Había mucha corrupción y había muchas irregularidades en cuanto a la entrega de los programas de Zajarpa. Yo creo que se creó una mafia ahí que todavía estamos soportándola ahí hasta estas alturas en los esquemas de comercialización y en los esquemas de la producción de maíz y frijol, que es donde está la mayor parte de esto. Entonces nosotros vamos a solicitar a pedirle a la función pública que investigue a fondo y que a cortar cabezas y que caigan cabezas. Hay nombres, ya tenemos nombres nosotros de la gente que está involucrada en todo ese tipo de irregularidades y en todo ese tipo de corruptelas, de corrupción que no deja avanzar a los esquemas del campo. Y los campesinos, pues allá mucha gente ni sabe que sacó un programa o mucha gente sabe que sacó un apoyo mucha gente que sacó un crédito y que alguien o otra gente lo utiliza en contubernio con gente que todavía sigue ahí adentro de Zajarpa. Y yo creo que hay que verlo y hay que exhortar la función pública para que haga una investigación a fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!